6 años desde que jugué mi última partida Clash Royale en este canal y para revivir viejos momentos aquí tengo el mazo que subí diciendo literalmente porque lo tengo aquí delante atención al título peor, peor, que locura de mazo es este porque era creador de contenido, youtuber y filósofo y bueno, me hice este mazo que es un pedazo de papón pero amigos míos, venimos a ganar mi único objetivo es recuperar esos 6 años perdidos con una victoria ¿veis ese hueco que pone? hueco para cofre vamos a por hueco para cofre de hecho, mira que música sagrada ¿cuál es el tema aquí? no sé por qué no hay música y me pongo muy nervioso no hay música cuidado que ya empezamos mal he soltado el peca, quería soltar lo otro ¿por qué no hay música chicos? ustedes lo sabéis es el sonido de la guerra increíble bueno, esa peca ha servido para absoluta vamos a lanzar aquí una descarga como en los viejos tiempos aquí esto y tengo que decir que este mazo en su momento estaría increíble ahora mismo con todos los cambios bueno, pues es lo que viene a ser un poquito un poquito complicado y fijaros el silencio del campo de batalla yo creía que había musicote pero no hay musicote a lo mejor he quitado el musicote puede ser que lo haya quitado este bebé dragón que va a ir a penetrar las defensas de ese mago que va a morir oh shit si el mago se muere me quedo más tranquilo oh my god vale, el mago ha muerto vamos a sufrir un poquito todavía aquí no ha estado mal nuestro win condition ese es la peca y la peca no va a sobrevivir tío, he jugado llevo sin jugar la peca 6 años me cago en mi vida quiero llorar muy fuerte rayo y tú dirás Samuel, qué clase de rayo es ese el rayo del pánico venga cultivamos cultivamos a ver, tenemos para peca vale, ha soltado eso voy a soltar el baby dragon y vamos pensando en nuestra estrategia todavía el rival no ha soltado nada puede que también tenga algún bicho grande puede ser vale, suelto el veneno aquí suelto el veneno aquí y este se pelea por ahí voy a soltarlo de que lentito para ciclar un poquito y ya está a ver, lo tenemos bastante complicado no voy a decir no me acuerdo ya cómo se jugaba este juego vale, puede que sea el momento puede que sea el momento esto por acá voy a lanzar ha sido una jugada totalmente preparada hacedme caso y suelto el peca en el puente sin miedo al éxito sin miedo al fucking ex no ay, el veneno que es fire si gano esto te prometo que no me lo voy a creer y el veneno el veneno que entra el veneno que sale el veneno que va y el veneno que viene tengo un rayo y el rayo cae y el rayo cae pero qué está pasando puede ser este el mazo top tier meta 2023 puede ser no entiendo que acaba de pasar pero ha pasado y aquí descarga pum bueno, va con todo va a eliminarnos no hay problema la peca va la peca viene y las pecas no se detienen que voy a ganar la primera partida no me lo creo yo me voy a mi casa a jugar a los teletáviles no puede ser primera victoria primera victoria uno de uno he dicho este es nuestro objetivo pues ya está ahora debería irme la verdad debería lo que si voy a mirar tío porque no se me escucha porque no se escucha pim pim aquí a ver a ver por favor ajustes ajustes música algo ajustes audio tío volumen de música no hay música ok a ver vamos a desbloquear esto mismo arena 10 perfecto y le damos a otra porque bueno tengo que decir que esto esto es incomprensible la jugada la misma yo me quiero ir feliz a mi casa así que bueno voy a poner un horno aquí antes cuando los hornos sacaban dos bolitas la verdad que eran bastante más fructíferos tengo que irisir va a salir con algo más verdad si sale algo más no oh wow bueno que si ha salido con algo más la madre que me parió vamos 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 estamos aguantando lo aguantamos muy bien tranquilamente además y encima los esbirros van a tanquear un poquito de daño el rival que me quiere joder un poquito por ahí no te voy a engañar nosotros necesitamos llegar a lo que viene a ser la quema de elixir vamos a aguantar cuidadito cuidadito y pum y ahora eliminamos una cosa y eliminamos la otra ahora sí ahora sí guardamos un poquito de elixir si lanza lo a ver a ver a ver no no la está no la está nada uy ya decía yo bueno si mata eso está bien la verdad no nos vamos a poner tiquismiquis es mucho mejor de lo que yo me hubiese esperado hace tantos años me siento un señor mayor la verdad un poquito sí no os quiero engañar me siento mayor jefe vamos con el venenito aquí para hacer daño como tu ex te hizo a ti y dragón versus dragón increíble pum nada aquí nuestro dragón pierde cruelmente vamos a ciclar un poquito esqueletos porque es lo que hay que hacer 20 segundos para la quema de elixir aquí ya es cuando yo me voy a venir arriba y aquí viene otra vez el mago maguete un mago maguete un poquito pesadete no te voy a engañar soy un poeta sí soy venga se va a venir posiblemente con la misma oh my god what is this y vamos con el mega peca o la mega peca aquí no juzgamos a nadie pum pum rayito aquí y fuera si vinieran voy a lanzar el bebé dragón increíble que bien me ha venido con el venenito y ya estaría es que esto es muy bonito la verdad tengo que decir que hace 6 años tenía más pensamiento competitivo de crear barajas increíbles aunque tengo que decir que creo recordar que la baraja me la pasó un suscriptor suscriptor allá donde estés sigo vivo creías que no pero sigo vivo bueno se vienen problemas al clash mundo nos está pegando una paliza se me vienen problemas empiezo a tener miedo no sé cómo ha muerto el peca pero ha muerto nos ha ganado la partida un troll verde que antes no existía muy mal muy triste muy cruel y mire claro sin música donde está mi música bueno si esta musiquita está muy bien última venga última no sé ni cómo acabo el vídeo en el otro misma estrategia es decir si esto se seguía hace 7 años 6 4 32 es porque era una genialidad oh fuck uy que bien ha sido queriendo os lo puedo garantizar me va a hacer daño me va a hacer daño de nuevo como tu ex a ti las cosas son duras vamos con todo si tiene oh shit a ver si puedo hacerle daño yo a él vamos daño de salpicadura un poquito no tengo nada esto es un señor problema eso es un señor problema oh shit tío que no tenga nada es algo que me duele en my heart y ya está voy a perder una torre así no eh chicos hay que cambiar la estrategia hay que cambiar la estrategia porque esto que es una victoria bueno tranquilito le hemos cuidado a ver a ver que eres bueno pero me quiere que digan las dos torres uff viene pero es que viene con todo no hay piedad me quiere destruir antes de que acabe el minuto tío las cosas con tranquilidad ¿no? ¿cuál es el problema? tenemos eh muy poquito para defender ahora recuerdo lo malo que era ¿ahora qué? ¿ahora qué hago yo con esto? si no puedo hacer nada en la vida oh shit viene con todo de nuevo y veis que este tío este tío bueno otra torre destruida otra uff tenemos opción pregunto a remontar esto en este tiempo bueno no hemos entrado dentro del minuto eso es un punto bastante positivo he de admitir y de hecho puede que puede que la peca de un golpe no no ha dado un golpe eso me ha dolido me ha dolido bastante a ver gastará algo gastará algo no no ha gastado nada eso ha sido triste para nosotros a ver 40 segundos probabilidad de victoria menos 34 trillones pero para eso venimos el tío va a soltar eso por ahí y este es mi buceo final como cuando te vas a enfrentar al jefe final en los videojuegos pues esto es igual 30 segundos holy shit va con todo yo también voy con todo te odio pum eh si no no si ahí ve viene él también con todo esto por aquí esto por allá la peca que sube la peca que baja el tío va a dejar si le destruyo una torre me doy por victorioso no me va a dejar una torre que mala persona mala persona no volver a utilizar mazos de hace 300 trilenios de años me lo apunto 24.000 copas perdidas y es lo que toca me gustaría que me dijeréis que se juega ahora tío es que las cosas están muy cambiadas mira mira estábamos aquí ya estamos aquí no